Ayúdame para Dani Atanasio y Martín de Jesús Como te sueño amor, ¿por qué será? Falta todo en la vida si no estás Como te sueño amor, ¿qué va a ser? Te sueño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, no tú tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Te quiero y te tengo que esperar Si el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, no tú tienes que volver a mí El olor que es fuerte no soportó Porque subió pensando en tu amor Quiero ver y detenerte y besarte Y entregaré de todo mi corazón Todo mi corazón Y ahí va el saludo para todos los que apoyan El estilo y la música de la Lady Junior A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Este destino me lleva hasta el final Y algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, no tú tienes que volver a mí El olor es fuerte no soportó Porque subió pensando en tu amor Quiero ver y detenerte y besarte Y entregaré de todo mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Ay, ay 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 Ay, ay